Solloza Se queja nuestro ayer Se queja con un tono de abandono Recuerda con dolor La noche del adiós La noche que encendimos De reproche El amor pasó Adiós La triste Y la más gris Canción De amor Ayer El último y fatal Ayer Final Fue mi desprecio Mi desprecio merecido Fue tu amargura Tu amargura oscura Nuestro egoísmo Nos lanzó a la misma Y nos vimos de repente En el torrente más atroz Torrente Torrento Torrento Fruta Y cruel Que ya no ofrece Salvación Te queja el corazón Te queja con razón Al ver lo que quedó Y aquel pasado Perfume del rosal Rumor callado de cristal Y todo es unidad Abandonado Solloza el corazón Solloza como un niño Sin cariño Que no abrigo Que no abrigo ni ilusión Y vuelve del adiós La tarde en que los dos fuimos cobardes Y el amor Y el amor pasó Y el amor pasó Fue tu amargura Nuestro egoísmo Nuestro egoísmo Nos lanzó a la misma Y nos vimos de repente En el torrente más atroz Torrente Torrente Torrento Torrente 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 Torrente